La verdad que libera a los pueblos, la verdad que ilumina conciencias, oígala en labios de Miguel Javier Mateo. El joven Lucio, hospedado en casa de una maga, desea conocer los secretos de este arte, para lo cual se gana la confianza de la criada, producto de un error de esta, se ve convertido no en un pájaro como él quería, sino en un asno. La criada promete a Lucio que a la mañana siguiente le hará comer una especie determinada de rosas y recuperará su forma humana. Lucio, que conserva la lucidez de sus pensamientos bajo su forma de asno, se resigna y espera tranquilo la llegada del nuevo día. Pero durante la noche, una partida de bandoleros asalta la casa y se lo llevan. Después de varias peripecias, es dejado en la cueva de los bandidos, guardada por una vieja, la cual cuenta por la noche la historia de Siquis y Cupido, una de las narraciones más célebres de ese libro. En este continuo pasar de unos amos a otros, el joven conoce las miserias humanas y sociales. Un día se fuga de su último amo y se dirige al mar, donde se purifica e invoca a una diosa para que le devuelva su condición humana. La diosa se le aparece en sueños y le ordena que asista a una festividad en su honor y coma las rosas que le ofrecerá el sacerdote. Lucio lo hace y recobra su forma humana. El sacerdote le explica entonces el significado de la metamorfosis. Aquel que se abandona en el vicio y en la curiosidad, abdica de su condición humana y sólo la misericordia y el plan de Dios puede ayudarle a recobrar su condición humana. Sólo el plan y la misericordia de Dios son capaces de cambiarnos. Esa forma que nos ha dado el pecado forma a veces salvaje. El único que puede humanizarnos y humanarnos más y más se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Miguel Javier Mateo presentó La Verdad. Escúchelo diariamente en esta emisora con temas de actualidad.